¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a la manera más rápida de conseguir oro en Clash Royale Mirad, oye, pero esto es obvio, o sea, salta a la vista, ¿no? Pero, vamos a jugar uno de estos... ¿Está grabando? Sí, está grabando Vamos a hacer esto, unirnos y dar un par de consejos y todo, cómo ganar estos desafíos Como verán, yo ya lo gané, este lo voy a jugar solamente para jugar y enseñarles cómo... Se me va el aire, se me va el aire Cementerio, ¿ven? Primero siempre hay que elegir las cartas más caras, si no sabes, estás indeciso y todo Venga, que la ballesta me encanta, pero... Tío, es que la ballesta, tío, es que la ballesta, el ciclado rápido de ballesta es mi mazo favorito, o sea Me duele, tío, me duele el puerto de la ballesta O... Sparky Deliver Acá te voy a ponerle los bundes simplemente Y el Baby Dragon para ver qué pueden hacer Esto podría... No, tío, ya empezamos mal, ya empezamos mal Esto, le voy a poner esto por delante Ven, siempre hay que armar estos combos que normalmente no harías porque son muy caros Pero acá te puede permitir hacerlo Venga, acá tiramos con la de fuego Y acá... Que tío... Si has alcanzado a dar un golpe yo sería muy feliz Mmm... No haber tomado el... Si lo menos... Venga, acá ponemos el cementerio, ven Esto nos permite hacer ataques demasiado caros Pero, miren, miren, si ese chispita toca la torre, eso es torre Venga, el cementerio igual, vamos, ven, ven, eso Y cuando el enemigo ni siquiera termina de defender eso Atacamos, venga, cómo nos va a dar un... Este, chispitas Cómo, cómo no iba a dar ningún sas el chispita, y el chispita todavía queda vivo Eso sí, que lo carga la torre Y esto se... Ya, 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 que no se modula Uy, eso, eso me dolió Eso me dolió Cómo lo tiene Cementerio Aquí tenemos esto tanqueando ¿Ven cómo llega arriba? Esa es la cosa, el higa siempre las cartas más caros Está grabando esto por acá Bien, bien, está grabando, está grabando, está grabando Perdón, que siempre me pasa esto que... Ah, está grabando Pues, eh, no está... Uh, está perdiendo el elixir, está perdiendo el elixir ¿Ven? Nunca... Nunca se confíen Nunca se confíen Porque te confías y te gana Te remonta la partida Acá es muy poco probable, pero Nunca se confíen Ataquen hasta el final Se lo dice alguien que ha perdido mucho por eso ¿Ven? Esto nos permite armar un push bastante potente Y con esto tiro cementerio y es partida Tiramos cementerio Y esto sería partida con mucha suerte Tal o menos tira esa torre Pero la torre del rey Estará tirada Esto tiramos por si acaso Bien, bien Eso es lo que quería mostrar Este video, aunque sea larguísimo Le queremos ir mostrando las partidas Lo malo de esto es que no te dan tanto oro Ni tanto como el desafío La verdad, ¿cómo el desafío? ¿Cómo se llamaba esto? El desafío... Gran desafío Pero esto igual Tanto oro jugarlo una vez Y si puedes ganar la primera Sería hermoso Voy a tomar el chispita específicamente Porque quiero un mazo de tierra Si pongo el peca adelante El chispita atrás Puede dar bastante pupa Está bastante chetado Y tengo la mosquetera Y el megavirro para defender eso Así que vamos Venga, el chispita por aquí Chispitas ¿Qué más tenemos? Esto Y esto para tanquear Eso 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 son Eso son de las cosas que duelen Esa Eso duele realmente Eso duele Ponemos el peca adelante Tanquear chispitas Y una mosquetera Para que Se más pupa Eso no lo defiende Es torre... Venga Se... Se... La mosquetera nomás Simplemente se... Empieza con este Bastante bien defendido En realidad Muy bien defendido Preparamos la defensa directamente Que tanquee esto Y le metemos al tiro Otro peca No sé si el peca... No se duerme tan sudado Se queda vivo Mmm... Esa es la cosa Porque Tanta cuestión Te la pueden distraer Muy fácil Aunque si hago esto El peca me queda vivo No, no hay caso No, no hay caso No, no, no El peca Esos cretillos Que me jodan la vida A veces también es necesario Ese... Tornado Pero podemos remontar Esa es la idea Ponemos el simplemente Para que tanquee Le meto un peca Para que no pueda hacer nada Y la cosa Es que el lunes De lanzar dardo Sobreviva Para que De esta manera Perdón que el comentar Se me había hecho Estaba perdiendo La costumbre de comentar Si se queda vivo Tengo el tornado Para acercarle Las cosas al peca Ese tornado Acá se va a matar todo Un predict 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 ¿Dónde lo soy? Venga, no ha sido Mejor predict Pero eso es Corredados Ver Eso es lo que hay que hacer Ay, mi garganta Esto me pasa Puedo grabar Dos días seguidos Amigo mío Eso Eso sí que lo tengo Que defender No voy a defender Tanto el ataque De la derecha Esto me va a defender A la... Espera Estoy un poquito tenso Ahora Esto me... Esto supone Que me va a defender Esto Y Esto para que tanque Eso se va a encargar De todo lo demás Que está allá Y esto cuando explote No debería hacerme Tanto daño A la torre No debería No debería Esto tal que así Bueno, ya esta torre Está tirada Así que Fíjate por Por Una partida Que está ganada A esto Venga, directamente Voy a atacar O sea No me sale rentable Defender eso Así que 40 40 Ya me puedo olvidar Este Pero Se tiró la bola Como previo Venga Chispita 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 Eso es chispitas Weehaq juega Muchos temazos De chispitas Y todo Pero chispitas O sea Si logran A la torre Es partida Seguimos ganando Este video Lo quiero subir Entero Aunque sea Larguísimo Demasiado Subirse Pero lo quiero ir subiendo Si quieren Dejenlo hasta acá Pero voy a ir avanzando Nomás que pueda Y veamos si podemos ganar Estaba pensando En dejar el video Hasta aquí Hacer un corte Y cuando vaya más adelante Les voy a mostrar la partida Porque estas primeras Son muy fáciles Entonces nos vemos Ahora Volvemos gente He decidido Estaba grabando Si He decidido jugar En directo Porque Porque Había una partida Que gané Pero otra partida No podía hacer nada Porque tenía puras tropas Que eran así como Un mago Me la podían matar Muy fácilmente Porque tenía el rayo Lo que quería hacer yo Era acumular todas esas tropas Y así hice un push Pero con un puro rayo Me destrozaba todo Tenía cementerio Un buen push Valkiria Que se la he ido Por el baby dragon Pero Pensé en ese momento Que era buena decisión El verdugo Si te toca el tornado Hay que elegirlo Porque verdugo tornado Es una de las defensas Más fuertes del juego Ballesta La ballesta Es mi carta favorita Pero ¿Por qué no? ¿Por qué él Me hacen elegir? Es que Para mí Es la ballesta O sea Es mi carta Favorita Del juego Para mí Y más y más Que me hagan así como Elegir O sea Tener que destruirla Metemos eso Por aquí Esto por aquí Me he equivocado Me toca la torre Metemos esto Para que tanque Y venenito Venenito Ahora Y con la ballesta Tío Es que la ballesta Es de mis cartas favoritas Pero Contra Y montapuerco Tío Montapuerco Esto Hay que saber Jugarlo Muy bien Lo único que se me ocurre Hacer un push fuerte Y cuando me ponga la ballesta Tirarle como algo Bastante Ah Tirarle el rayo Perdón Estoy un poquito Afónico A ver si le da todo A ver si le da todo Vamos La mate La mate La mate La mate Bien Eso es lo que hay que empezar A hacer Lo único que Uy Uy Un segundo Me lo mata Es que Es por un segundo Uy Que pesado Tío Con el minero Que pesado No No puedo No Dejar esta Que no puedo O sea Si lo hago Me hace Mucho daño El amigo A ver eso Y veamos Si podemos acumular Para Bien jugado Bien jugado Bien jugado Ah Viene la torre Esa torre Mmm Esperando ya Lo cual es el lugar Yo Me da el minero Me da todo esto Para que se distraiga Y eso Si no Hago algo rápido Va a ser torre Venga Con cualquier hechizo Y Venga Pega 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 Mmm Eso lo voy a tirar ahí Directamente Así podemos Librarnos De todo eso Y La torre Creo No estoy seguro Que queda A un venenito Mmm Mmm Eso no me hace Mucha gracia Y más Que se me hace Mucho daño Pero Me toste acá Y debería ser torre Y la otra torre Está mucho más Ah Tocada Que Mi garganta Me cuesta muy hablar Venga Metemos un verdugo Por acá Eso lo tiene que defender O si no La torre El rey Cerebaira Y que esto Con un Tocada A ver Tres Tres Vamos 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 Ah Vamos Ven 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 Porque no Videos tan seguidos Está grabando Está grabando Eso está grabando Eso no creo Ya no veo Ni tocar Porque ya he tenido Mucha mala Experiencia Con eso Si aprieto la X No sé No sé Bien No 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 era como pensaba Vamos Seguimos Esto Por acá No Lo malo No 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 En realidad está bien Porque Ese tornado Con el verdugo Viene muy bien En defensa Pero El lanzarrocas Viene bastante bien En ataque Esta sería la última partida Del día Principalmente Para mostrales Como si gana Todo desafío Y desafío Y las estrategias Que deben de tomar Ese chispitas Ese chispitas Que me da la vida Amigo Uh Pensé que Pensé que no la contaría Literalmente Metemos En chispitas Detrás Sparky No 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 Y me salen Con esto Es que no se puede Tener Más mala suerte Me alcanza a mí De tanquear Eso Bien Tanquea Meto esto Y acumula De rayos En realidad No Porque ya no debe Tener ficación Buena Bueno Lo bueno Que me alcanza Para acumular el exil Y tener un ataque Más fuerte ¿Cómo me voy a defender eso? ¿Cómo me lo defenderás? Pues nada Te atago por el otro lado Estas son las cosas Que me refiero Bien Buen cohete Buen cohete Buen cohete Mmm Whatsapp Whatsapp Te agradecería Que me dejara ver La vida que tiene la torre Te lo agradecería Bastante Esto lo tiro por acá Para que no hagan tanto daño Esto para que tanquee un poquito En el caso Que se no sobreviva Me gustaría No tener algo delante Como este leñador Para que Uhhh Eso no lo esperaba Venga Pero lo bueno Lo bueno Que está Enfocado En otra cosa Venga Seguimos 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 Me esperaba un montacuerco Pero bastante bien Que no sea un montacuerco Mundo de materias Que golen Para que absorbe Un poquito de daño Y esa torre Debería estar En el suelo Ya por lo menos Espero que la mecánica De lo que es este juego Este Les haya quedado Mi forma de jugar Un poquito clara Un aplauso Sobre el rayo Mejor utilizado De la historia De elixir Pa' casa Y literalmente Estoy que ataco La torre del rayo En realidad Pero Eso para que tanquee un poquito Y si me apuras Meta un rayo Ahora Vamos rayito Confío en ti Rayito No 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 Tío Ven Por eso Nunca Nunca Pero nunca Se confíen Siempre termina pasando Algo como esto Eso literalmente No lo quiero defender Es que es el dragón infernal Es que es el dragón infernal Que me ha salido Ya veo que me he ganado La partida Ya veo que me he ganado La partida Esto directamente Lo voy haciendo Así Chistitas Si parece que no llega No No hubiera llegado Eso Viéndolo así Viéndolo así Ganar Rayos No es algo que me incomode Ganar rayos No es algo que me incomode Y no tengo Miedo En decirlo Señor Con infernal Como me gane la partida Por ese Pupa Mucha Pupa Tío Ven Como llega a nada Voy ganando la partida Y por un fallo Tonto De mi parte Ya me puede ganar Es que si no tuviera El dragón infernal Todo sería Muy distinto No 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 Tío Me va a ganar Ven Estás jugando Hijo de Tío Tío ¿Por qué Más Trabatina A ver Si eso Logra Tangear Lo suficiente Como para que Chistitas Pegue El cual No va a ser El caso Ahora Pero Si ese Llega No tengo Confianza Pero En el caso De que llegara Pero Ese dragón infernal Le dio la partida La partida Tío El dragón infernal Tío Que pesado A ver Tenía dos toros En pie Ya había ganado La torre De su rey Y ya estaba Muy tirada Ese sabor De boca Tío Es que Es que De haber Ganado De haber Que pasa Pudiste De haber Ganado Algo Y por idiota Porque se me fue Un pequeño detalle Pierde la partida Por eso No hay importancia De nunca Confiarse Al final Y esto Ha sido el video Y espero Que les haya gustado Esta es la manera Más fácil De conseguir oro Siempre que no Hagan los errores Que yo he cometido En realidad Este desafío Me lo saqué a la primera Pero fue más suerte En realidad Porque después Lo jugué de nuevo Y llegué a la victoria Cinco Que ahora sería Bastante similar A esta Esto Lo que estoy haciendo Ahora es porque Igual tengo Hortas quemas Y por eso Juego este desafío De nuevo Porque si no Jugaría el gran desafío Que te da Mucho más oro Y mucho más cartas Este te da más oro Porque solo Si llegas a una victoria Una vez Pero sería Bueno gente Hasta acá Dejad el video Espero que les haya gustado Like si os gustó Di like si os gustó Dejar su comentario En la cajita de comentarios Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!